Muy buenas gentucillas, el día de hoy te traigo otra prueba más del torneo de ascenso a FMS España, esta vez desde Beta. Esta prueba no la encontraréis en la web de Urban Rooster, ya que se la mandó por correo electrónico, pero la ha subido a Twitter y yo os lo traigo. El bueno de Beta nos ha dejado las palabras que le parecían, ya que nosotros no lo podemos ver, las palabras eran martillo, pertenencia, narcótico, desconfianza, derrape y amplificar. Vamos allá con la prueba. Yo, el fucking Beta loco, pillo el mic y luego pues lo descoloco. Son las 1 y 20, pero llego a tiempo para hacer la puta prueba. Escucha cómo entro dentro del patrón, en la improvisación, yo te la enlazo, chacho, soy el martillo de Thor. Tú no puedes competir con lo que suelto en cada ritmo, puesto mi martillo clava los clavos en las piernas de Cristo. Así de fácil, a mí el rap me pertenece, por eso quiero ascender a la FMS, pa' demostrarle al público y a todos los jueces que soy el cabrón que si defiende no lo hace dos veces. Sí que es ilógico, lo entablo en los tracks, por eso es un narcótico con el que te quieres drogar. Y hablando de droga, te abastezco igual que el chapo Guzmán, jugando al Monopoly con Pablo Escobar. Fuck that, no puedes competir conmigo, tía, eres un arpía. En tu relación en desconfías y estoy haciendo el puto rap ilógico. Desconfío como cortando bombas de cables un daltónico. Arepa, te derrape, yo no derrapé, yo ya te maté y es jaque mate, si lo sé. Hablando de derrapar en el puto track, cojo las curvas en bumbad al igual que el puto Carlos Sanz. Mirra, sí que se amplifica, colega, tanto que es capaz de abastecer casinos en Las Vegas. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido decir que Beta ya está dentro del torneo? Y te quería preguntar, ¿es justo que esté dentro del torneo o piensas que lo han elegido por nombre? Déjamelo saber en los comentarios, a mi parecer se lo merece de sobra, la verdad. Eso ha sido todo gente, ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.